Hoy tenemos dos invitados, se trata de Silvina Requelme, ella es cantante, es profesora, vicedirectora del Instituto Movilizarte, también está con nosotros Ariel Alvelo, también profesor de este instituto y con una vastísima trayectoria, guitarrista, cantante, profesor de teatro. Bueno, les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buen día. Un placer tenerlos aquí. El placer es nuestro. Bueno, cuéntenos, ¿son compañeros en la música, en la vocación, en la vida? Cuéntenos algo. Ahorita empieza. Silvina. Sí, ya hace un tiempo que somos pareja y a raíz de eso empezamos a compartir las cosas que siempre nos unieron desde hace años, desde la amistad de siempre, que es la música. Por eso empezamos hace, ¿cuántos o poquito? Hace un año o año hay algo, a compartir algunas canciones que fue más que todo a pedido de la gente. Canten algo juntos, como nos veían a los dos juntos. Y empezamos a armar algunas canciones juntos. ¿Qué géneros, qué tipo de música hacen juntos? Hacemos principalmente nuestro folclore argentino y vamos metiendo algunas canciones del repertorio latinoamericano también. Bien. Ariel, vos tenés una importante trayectoria en Río Cuarto. Inclusive te preguntaba fuera del micrófono, has sido subsecretario de Cultura y Educación, ¿estoy bien? Sí, seguramente. De la Municipalidad de La Siguera, ¿sabemos que fue por allá por el 2007? Sí, 2007 estuve seis años, seis años y medio más o menos en la gestión de Alberto Escudero, en la primera gestión y en la parte de la segunda gestión. Luego ya me dediqué nada más que a la música. Bien. Y también le contábamos a la gente que estuviste en el musical de Cibrián Mahler, que ha sido una... participaste en un casting importante en ese caso, en esa oportunidad. Sí, estuve en un casting que fueron 10.700 personas de Argentina, de México, de Canadá, de Uruguay, de varios lugares. Y quedamos 38 personas en la compañía Cibrián Mahler. Y bueno, ahí estuve trabajando en un programa de televisión, de la televisión pública, de Canal 7, que se llamaba Aquí Podemos Hacerlo, que es... contaba cómo se hace un musical desde cero hasta la puesta en escena y también trabajaba en la compañía Cibrián, en el Jorobado de París y en el Fantasma de Candelé. Lo que habla de la talla de los músicos que tenemos en la ciudad de Río Cuarto. Así que es un orgullo contar con ustedes. Bueno, Silvina, y contanos algo. ¿Cómo se perfila el futuro de este trabajo conjunto? ¿Vienen programando algo? Arrancamos el año pensando en nuevos proyectos para... para no invadir el proyecto personal de cada uno con la música, porque a veces yo lo acompaño a él, él me acompaña a mí. Así que decidimos este año armar un proyecto nuevo que ya sea puramente del dúo y dejarlo personal y que cada uno decida cómo manejarse con su grupo. Así que estamos ahí recién armando... armándolo. Un repertorio en el dúo. En el dúo, sí. Bueno, ¿y pueden compartir algo de lo que están armando? Sí, un fragmentito, un pedacito. Un pedacito. Un pedacito de escondido. Bueno. Un escondido que se llama... No. Un roto. Un roto para un descocido. Un roto para un descocido, que es una canción que... Yo se la escribí para Silvina, así que... En realidad, para nosotros no sabemos todavía quién es el roto ¿Quién es el descocido? Serán ambos. Un roto para un descocido, siempre hay, siempre hay Un roto para un descocido, siempre hay, siempre hay Y una pena para un olvido, hay vela, hay vela Lanzan al viento, chamisas que al alma deja volar Van creciendo desde adentro, reclamos viejos del volcán Los cuerpos que hablan, luchos y una risa Me ofrezco guitarra, me das poesía La tierra la siembra, un llanto en la dicha Un claro en el monte reclama caricias Lanzan y distancia, buscando luz y libertad La vida es movimiento, en una danza sideral Los cuerpos, la risa, guitarra, poesías La tierra la siembra, un llanto en la dicha Un claro en el monte reclama caricias Porque el amor florece si le hace en un lugar Un roto para un descocido, siempre hay, siempre hay Buenísimo, bueno Hermoso Un roto para un descocido es una frase que se la escuché mucho a Marisa Que le mando un beso grande enseguida, va a estar acá con nosotros Bueno, este tema te lo dedico Pero qué cuerpo que adquiere cuando uno le pone el alma Qué peso que tiene ¿Cómo sienten ustedes la música? Es algo, nosotros la música, al menos yo Como parte fundamental de la vida Para nosotros, a nosotros nos moviliza muchísimo Y creo al menos que nos traspasa a todos De alguna manera u otra Siempre estamos inmersos en una cuestión sonora Que es parte ya de nuestro organismo Y la música que tiene esa armonía de sonidos Nos hace sentir más en contacto con la naturaleza Con los otros Y desde ahí al menos es una forma muy bonita de comunicarnos Así que para nosotros, para mí es la mejor forma de poder comunicarme con el otro Más allá de la palabra La música incluye otras cosas que van, como decís vos, más directamente al alma ¿Y para vos Silvina? Y para mí, en lo personal, a mí la música me salva los días Y es mi forma de vivir No me la imagino de otra manera mi vida Si no fuese a la par de la música Y de la gente que la música siempre me acerca Es como la vida misma, digamos Me cuesta mucho describir lo que siento Pero desde chica me ha salvado de muchas cosas que por ahí me han hecho mal O me tiran los días abajo Es como que apoyándome en la música He podido volver a estar bien Opera de terapia Sí Hay algo muy sentido en ustedes En lo individual y también en el dúo Hay una química que se transmite Y eso, bueno, lo vivencia uno El receptor que está el otro Y supongo que el televidente también Ustedes están trabajando los dos en el instituto Sí Movilizarte ¿Cuánto hace? Está funcionando en Río Cuarto Sí ¿Con qué propuesta? Y tenemos muchas propuestas artísticas El instituto ya hace casi cinco años que funciona Comenzamos muy de a poquito Un lugar, un espacio muy pequeño Donde teníamos dos disciplinas de música Y un taller de lectura Y ya después nos trasladamos a un espacio más grande Y ahora ya hace un año y medio Un poco más de un año y medio Que estamos en un espacio Que esperemos ya quedarnos para siempre ahí En Chiclana 86, en La Alberdi Donde ya tenemos unas nueve disciplinas más o menos Se enseña teatro, danzas Canto Canto, coro, canto coral, canto individual Musicoterapia Tenemos musicoterapia, yoga Y después tenemos instrumentos Sí, tenemos y los instrumentos Violín, bajo, guitarra, batería, piano Y la convocatoria para quienes es A que participen Para todas las edades No hay límites No hay límites para nada No, no Tenemos grupos de niños Sí, desde los tres años Hasta... Hasta que tengan ganas Hasta que tengan ganas Sí Exactamente No hay límites para eso Bueno, un pedacito más Otra música Otro tema Bueno Bueno Qué bueno que se acuerda Esto se habla previamente Estamos en vivo Bueno, está fantástico Vamos a hacer una cueca Una cueca Cuando pacile me voy Cruzando la cordillera Cuando pa' Chile me voy Cruzando la cordillera Y cuando vuelvo de Chile Entre cerros y quebradas Entre cerros y quebradas Late el corazón contento Pues me espera una cuyana Late el corazón contento Pues me espera una cuyana Viva la chicha Viva la chicha y el vino Viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino Y en las dos Alguien me aguarda Eso Dos puntas tiene el camino Y en las dos Alguien me aguarda Yo bailo la cueca en Chile Y en cuyo bailo la zamba Yo bailo la cueca en Chile Y en cuyo bailo la zamba En Chile con la chilena Y con la otra en calingasta Y con la otra en calingasta Vida triste, vida alegre Esa es la vida de arrieros Ven y estás en el camino Y risa al fin del sendero Ven y estás en el camino Y risa al fin del sendero Viva la chicha y el vino Viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino Y en las dos Alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino Y en las dos Alguien me aguarda Bravo Me llevó a mi infancia Hermosa Porque tiene sus años Este tema Que hermosa versión Bueno Gracias Sigo sosteniendo Hermosa la voz Las voces Tu voz me encantó También acompañas con percusión Me decías Si Me estoy animando Recién ahora A tocar un poco De percusión Porque siempre Como que le tuve Demasiado respeto A los instrumentos Como que eran Mis compañeros Y yo los dejaba Ser en otros Pero Estoy animando A poquito Aprendiendo un poco Así que Ahí voy Con mi bombo Y mientras hay vida Hay que aprovechar Impulsionar Sobre todo aquello Que uno le teme Ahí es donde Hay que hacer hincapié Bueno Muchísimas gracias A ambos Hoy va a llover Como una bendición Tal vez nuevos mensajes Traerán las nubes Hoy están cubriendo El firmamento De un presagio De un presagio De unión Hoy va a llover Todo vuelve a empezar Cerrar viejas Con puertas Abrir el corazón Llamar los niños Guardar los fridos Prepararse al amor Va a llover En el centro En los barrios Va a llover Sobre los techos Y patios Sin hacer distinción Sin hacer distinción Va a llover Al compadre los lamentos Va a llover Sobre dicha y juramentos Sobre justo y traigo Va a llover Sobre negras y redondas Va a llover Va a llover Sobre los juegos De rondas Paraguas de calentón Va a llover Va a llover Va a llover Va a llover Hoy va a llover De al cielo La ciudad Hay que guardar Los autos Las flores Despertar En un bosque La tierra La tierra se abre Como el oro Alcá Hoy va a llover Quisiera estar con vos De lo tierno Y solemne Viajar a la pasión Encender velas Construir risas Como augurio El sol Va a llover En el centro En los barrios Va a llover Sobre los techos Y patios Sin hacer distinción Va a llover Sobre negras Y redondas Va a llover Sobre los juegos De rondas Paraguas de calentón I'm in fun I'm not a popsicle Summer Crystal No Master You're En los barrios Do En los barrios Complete infinity mob